Continuamos con MP3. A finales de este año van a existir varias propuestas musicales disponibles en las discotiendas para que tomemos en cuenta la hora de comprar música legal. La primera de ellas está en el mercado y pertenece a Joaquín Sabina, su disco titulado Vinagre y Rosas. Un disco que va a dar promoción en Salamanca exactamente en las próximas semanas en un concierto bien sentido para Joaquín Sabina donde busca promocionar el disco y por supuesto el sencillo titulado Tiramisú de Limón, tema donde participa la agrupación Peraza. Bueno y precisamente Peraza también está preparando el lanzamiento de su nueva placa discográfica titulada Aviones. Pero estos dos panas no son los únicos que van a regalar discos a sus fans este año. David Bisbal también tiene listo una placa discográfica que probablemente va a presentar a finales de este año. En diciembre puede ser el mes donde nos regale este disco titulado Sin Mirar Atrás. Unos discos que yo se los voy a recomendar. Recuerden muchachos comprar música legal, díganle no a la piratería. Allí tienen a Joaquín Sabina, a Peraza y a David Bisbal con nuevas placas discográficas que seguramente van a rodar por todo el continente latinoamericano y por supuesto en Europa harán también lo propio. Somos MP3. Rueda y suena.